Aún quedan algunas plazas libres para el fin de semana siguiente. Las plazas que para el actual fin de semana 11 y 12 de diciembre salieron están completas y como en todas las citas están limitadas a 20 participantes por día para evitar contagios de COVID. También para tener un menor impacto ambiental ya se han cubierto. Los días 12, 13, 19 y 20 se llevarán a cabo las rutas micológicas guiadas en las que se enseñarán las pautas que hay que seguir durante la recolección de ejemplares. A su finalización los participantes asistirán a unos talleres donde podrán aprender a identificar las especies de hongos más comunes en este espacio natural. En cuanto a las rutas a las 9 de la mañana será la recepción de los participantes en el punto de encuentro del área recreativa en el Pinar del Rey. A las 9 y cuarto se realizará la salida del grupo para el reconocimiento y la recolección de setas. A las 12 y media se finalizará la ruta y se iniciará el taller que durará hasta las 2 de la tarde. La salida para la recolección de setas se realizará en grupos supervisados por guías expertos y cumpliendo en todo momento la normativa COVID-19 vigente. La aceptación de las solicitudes será por estricto orden de inscripción. El Teniente Alcalde Delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha señalado que en esta ocasión se tiene que limitar el aforo a 20 participantes por día para evitar los contagios y también para tener el menor impacto ambiental. Quiso agradecer el trabajo de la empresa Mico Time que se encargará tanto de las rutas guiadas como de los talleres. Estas actividades tendrán como epicentro el área recreativa del Pinar del Rey, aunque las rutas se llevarán a cabo por distintas zonas de dicho espacio natural. El objetivo de las rutas será enseñar las pautas necesarias para unas buenas prácticas de recolector de setas. En cuanto a los talleres su objetivo será conocer e identificar los ejemplares de hongos más comunes en el Pinar.